Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra ¡Hola! ¡Oh! ¡I die, my friend! ¡I die! ¡Go, go, 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 go! ¡I use a spawn, man! ¡I don't have anything! Madre mía, qué mal me va, bro ¿Pero nos vamos a ir del tiro o aguantamos aquí? Yo estoy tirando para allá andando ¡El tiro! ¡Tiro! ¡Allá lo que hay! ¡Hello! ¡No! ¡I use a spawn, man! ¡I don't have anything! ¡I don't have anything, man! ¡Soladura congelada que me ha dado por la mano! ¡Coge la cosa! ¡Toma 2, ahora es roti! ¡Fucking idiot! ¡Fucking idiot! ¡Me no tengo nada, coño! ¡Pesao! ¡Ya he matado uno! ¡Migad las piedras que veáis, gente! ¡Ya si eso nos mata, pues le damos la casa a uno! ¡Lleguemos! ¡Lleguemos que hay agua ya! ¡Vaya falta matar a un animal! ¡Migad! ¡Va a ver si se me ha quedado mucho bien! ¡Va a ver si se me ha quedado bien! ¡Qué pasa aquí! ¡Lleguemos! ¡Pum! ¡Corencínco! ¡Dios! El tiempo era abajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han matado, tío! Pero justo he plantado un saco aquí en el market ¿Qué lleva a borde, tú? Una fila de piedra, una fila de piedra ¿Dónde? ¿Dónde? No, está aquí está, tú te vas a dar, está aquí ¿Él luego ese lo matamos? Que lo quiera, que lo matalo ¡Mira el barra! Fíjalo Fíjame a los lobos, porfa, para pillarme ese equipo Es un caballo en la casa de esta, si, en la casa de esta Gente por allá de la izquierda, ve, dos tíos allá atrás en 160 Tírame la cabeza de lobo ahora ¿Tienes para hacer un pañuelo? Se me ha quedado uno aquí, creo que demole esa mierda y hace un armario Tenía arco para mí, ¿no? No, 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 no. No se puede hacer un desafío, ¿no? No, 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 no No, no, no. No, 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 no. Pues puede ser que lo verdad haya más farmeo y todo. Allá hay más farmeo y todo, ¿no? A lo mejor no sé. Vamos a ir para allá, mira, así es que total. Bordes, estoy aquí fuera, vamos a hacernos fuertes, ven. Vamos a hacernos fuertes. Escucha, ¿para qué se habla lo que tengo? Mira, me están llamando y todo. ¿Es el borde del fantasma? Sí, soy yo. Ojo, una Divi. ¡Ya tenemos armas! No hombre. ¿Qué te haces ahí, gordo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El doble, loco! ¡Eh! ¡El tío, el tío! ¡La puerta a todos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Durmiendo uno! ¡Ballesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mochas, mo root! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! es un lobo eh a empezar tu eeeh que cierre que cierre lo bloqueo rematalo vale pues yo voy a hacer algo para levantar eso la puerta hay mil de mierda de esa quemada si 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 lo tengo wow lo que hay satchel 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 a la puerta corre corre donde? aqui? quitaros no hay una level 1 para hacer bólbora necesito cartucho me ha matado jaime dentro dentro abajo no nos tenemos cabello con los compons que va si estaba el armario a 10 de vida había que haber descubierto la puerta principal con eso tío que pena bro no son de inovivir eh estoy amargado ya dando vueltas por el mapa vayas donde vayas casoplum vale borde aqui donde estoy se ve que respawnea farmeo eh vamos para allá me ves? si aqui por lo menos mira ya veo mas movimiento de mena y si aqui sale mena ya respawnea siempre esa mena sabes? mira mira hay mucha mena aqui va a ser ya esta si tenemos que venir dos cuadrados del agua nada venimos dos cuadrados si no pasa nada donde van a ir? al lado del alcantarillado aqui hay mena eh mira toda la mena que hay aqui si puedo vivir aqui y si esta esta mena ya siempre respawnea esa mena siempre aqui no se puede buildear loco vale aqui si ah porque hay un camino no? sabia ah 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 digo que tengo a yema cerca es que esta en la casa pero no puedo salir ¿Dónde estás? El K-24 Tomarte un sacoborde Oh, algo te ha pasado Me matan Me matan Me matan Me matan, me ha matan Está un hit, borde, a un hit, corre, corre A un hit, está abajo, looteándome A un hit Joder, cómo falló eso, tío Por aquí venía uno, no sé dónde está ahora Eh, a la izquierda A mí también me da rar Vale Y otro a la derecha, al fondo Gead ese Bueno Hit, muerto, creo Este fuerte lo escucho, tío Este lleva mierda, eh Otro lo tengo aquí delante Una que hago así Gead, muerto Otro Eh Muerto Buenísimo Madre mía Este es el que me mató, creo, eh Vale, si voy a reciclar Pilla lo que le queda ¿Colke? Dos zombies, eh Carretera Carretera Ahí vamos a matarlo Vente, Colke Joder Joder, no muere, eh No muere, bro ¡Hala! Una motosierra, eh Sí, sí ¿Y este? Cuatro chocolates Vamos para casa A borde Que llevo dos coditos Tienes dos pilas de piedra aquí, eh No hay lloros No hay lloros No hay lloros ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hay lloros Se ha caído guardar Ah, por eso te lo he quedado Vamos a poner el saldo Uno, dos Dos tíos, loco Uno con AK Aquí solo En la alcantarillao, gente Vamo' callao, vamo' callao Vamo' a dejar yo Oye, hay que tener una caja Pa' dejar, eh Tú pa' allá Se va, se va solo uno ¿A dónde va? Con Hashi, pa' vosotros Pon una caja ahí, pon una caja ahí Solo, eh Ha pasado por casa ahora mismo No, soy yo de que está afuera ¿Dónde está? Estoy fuera de la caja El AK Vale, vamo' pa' allá El AK está en los recyclers Está arriba de los recyclers Me he disfrazado Me he disfrazado así No me he metido Me he matado Me he matado Van con Hashi Con ropa de mierda, bro Vamo' matarlo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos